Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Marjorie de Sousa lanza canción navideña con su hijo Matías. Marjorie de Sousa desde hace un tiempo estuvo rodeada de la polémica después de haber estado involucrada en una disputa legal con su expareja Julián Gil por la patria potestad de su hijo Matías. Ahora que la actriz ganó este problema legal, Marjorie de Sousa sorprendió al lanzar una tierna versión navideña al lado de su hijo de tres años. En una entrevista para el programa Hoy, Marjorie de Sousa contó cómo fue que surgió el tierno dueto entre ella y su hijo Matías. Además, recordó su participación en el programa ¿Quién es la máscara? Vamos a cerrar el año con algo bonito, con algo lleno de alegría y que sea proyectado a los niños, porque con el tema de Banana en ¿Quién es la máscara? No sabes la cantidad de mamás y papás que me dijeron que sus hijos son mis fans, dijo la actriz al programa matutino de Televisa. Marjorie de Sousa además contó que su hijo la sorprendió al cantar esta canción navideña en el estudio de grabación, por lo que decidieron que el pequeño participara en el tema. Me veías ensayando la canción en la regadera, en el coche, en el cuarto y la pulguita escuchando, no decía nada. De pronto le digo que me acompañe a grabar al estudio y cuál es mi sorpresa que él empieza a cantar la canción. Se mete conmigo al estudio y empieza a cantar la canción, recordó la actriz. Por lo que finalmente la actriz mencionó que está decidida a apoyar a su hijo si es que en un futuro se quiere dedicar a ser cantante. Incluso contó que el pequeño Matías le ha enseñado mucho. Creo que es un regalo de vida para él y que en un futuro con sus hijos cuando estén grandes lo escuchen. Si él decide ser artista o lo que decida ser, yo voy a estar con él como lo hicieron mis papás conmigo. Es el amor de mi vida, me ha enseñado tanto y me he centrado tanto y me ha enseñado que la vida tiene otro sentido, que las cosas tienen otro significado. Concluyó la también cantante. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!